Los palos, Pedro Ruzi, Ay, no, Cavi, Fulau, Cavi, Xame, Oye, nosotros tenemos ganas de la capital Lili, y tenemos más bien gata, Domi, no hay más, vamos a ir, a ver, vamos a ir, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Chinta, Chira, que le dupla, Chinta, suave, proces, que le dupla, que le dupla, que le dupla, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si se lo haces en el jugador, no se aguantó de Edwin, no le heo. Fatal, muy bien. Qué puedo ver así. Siempre también tenéis el hábito. ¿Qué? ¿Vo en Azul? ¿Es una cosa? No lo vemos, ya sabíamos que he venido. No lo concorda más y no lo haces en ese lugar, no lo va a pasar. Uno, dos… ¿Cuál es la pena que me llevas en 5 minutos? ¿Ale? ¿Ale? ¿Mana? Tidak, cinta tidak verdad ya Ok, me llevas en 5 minutos, que llevas en 5 minutos ¿Y qué? ¿Mana más lo que llevas en 5 minutos? ¿Y qué? ¡Rua! ¡Ey, crasando! ¡Ey, maroma! Ok, ¿cuál es la pena? ¿Cuál es la pena que me llevas en 5 minutos? ¿Qué? ¿Vale? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué haces? ¿Cuándo crees uno acá? Ya se le ha un café ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ata que le meto más al limán! ¿Y está? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres? ¿Cómo? ¿Qué, no tengo nada? ¿Qué? 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 ¿Cómo le meto con la catequista? ¿No reunimos? ¿Qué? ¿Nos voy a poner el rage a la dictionary? ¡Vamos bien! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.